Hola, 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 bueno, ya vamos a sacar los pasitos porque ya está ya, hey, qué rico. Estaba a 150 grados, ¿cachan? Sí, ¿cachan? Sí, ¿cachan, amigos? Uy, también saben trabajarlo con los más... Está ready, ¿cierto? Posi, posi, body, posi. Parta, parta. Parta, que coman, hijo. Hasta que los vecinos vengan, compren y lleven un bolacito de pan. Un bolacito de un cacho, un bolacito de sal. Empanaditas de verde, querido, empanaditas de... One follow line, enrollado, dice, queso. Viene con quesito. Enrollado de queso. Quesito viene con grajelas, con bolitas naturales. Pan popular, pan del bueno, pan, pan del bueno, pan. Que viene como el vito, pincadito. Es, 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 pan, es. Give me, please. Ok, ok. Thank you so much. Azúcar, baby, azúcar. Azúcar, baby. Qué verdad. Sí se habla. Empanadas. Empanadas de azúcar loco. A ver, vamos a poder. A ver, quitaré la empanada. Esto es, body, body. 60. Ahí, espérate. Guaso. Uh, 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 uh. Ya, 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 ya. Ya saben, ya saben, bodys. Quieren ser panaderos, las callas huevas. Cinco de la mañana, desde las diez de la noche, trabajo, imagínense, mis sofas. Sofitas de choclo. Vamos a poner un poco de aziquita para que sea crocantico. Vean. Es, al pedido, al por mayor y al por menor, digo. Vamos a poner bastantico, así para que lo... Harto, harto, harto. Harto, harto empanada, harto empanada. Harto empanada, harto empanada, harto queso. Porque como quien dice, manos que dan recibe, entonces vamos a dar un poco más. Para recibir de manos, digo. Para recibir más. Ya saben, chicochis. The window is open, because the pan está enfriando. The, the rico pan, diga. Que bueno. Because the pan está enfriando. Oh, oh, oh. Wow. Posi. Ya saben, compas, si quieres ser panaderos, tienes que ser hasta la hueva, no puedes dormir. ¿Qué van a saber de esta rueda, mis sofas? Claro, él es el maestro. ¿El maestro? Yo, acá, yo, yo soy el... Bueno, yo, no. Bueno, yo, yo. ¿Quéfe? Bueno, yo, no. Gracias para tomar azúcar. Y no, me supervisas, pero me felicitas, ¿sí o no? Claro, tiene que... Tiene que trabajar muy bien. La cosa se hace bien y se mete harto a morder. El que ama no trabaja y el que mama es fuerza.